Remover evaporador Jim Liberty Lo primero que hay que sacar es sacarle aquí de atrás sacarle este polo que está aquí después sacar esos dos tornillos de ahí que son de estrellas sacar esta tapa de aquí este tornillo que está aquí el truco de esta para sacar el cajón vamos a estar jodiendo la puerta aquí para que se ha subido más arriba que pueda la consola entonces la palanca vamos a sacar este conducto de aquí y la palanca sale jalado de aquí tiene un clic aquí este club de aquí para que se ha sacarle el polo saca ahí estos cables de aquí estos de la llave de la llave de los dos para sacar los dos estos de aquí 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 debajo hay que levantar la chava de aquí de aquí debajo de aquí tiene una playa aquí aquí a la palanca que saca los dos cables y este le van a meter a esa base que está aquí, tiene 4,2,2,3 uno de aquí, uno de aquí uno de aquí en el tequil y otro de aquí en el tequil esa carta esto de la parte de atrás sale con clic la parte de tequil aquí la pieza y ahí sale con clic a continuación hemos parado un viernes empezamos el viernes a las 3 de la tarde a las 4 nos fuimos ahora vamos a sacarle los postes los postes tiene un tornillo aquí tiene que ser con esta copita esto dice que es no se nota bien el número tiene que ser esta copita para que quepa ahí creo que es 7 algo yo no me acuerdo bien no me acuerdo los postes ahora vamos a meter esto que está aquí poquito a poco metamos la tapa de arriba ahora aquí vamos a sacarle esta carita de radio porque tiene tornillos de arriba aquí tiene un tornillo aquí esta parte de aquí de estrellas entonces el otro sale a la boca este radio pues el tipo parece que cogió el rayo de fábrica y lo rompió, lo abrió y lo metió ese ahí pero todo como está la gente de loca que le gusta hacer el invento que ha sacado ya tú lo sabes que le gusta ese invento pues lo puedo hacer a tu boca ya sabes Revy saca tiene aquí dos tornillos de aquí una de aquí y una de en este lado la vamos a sacar la pita aquí al lado la de aquí la de aquí la de aquí los tornillos de aquí los tornillos de aquí los tornillos de aquí los tornillos de aquí como está ahí para sacar los pros del guíe los pros del guíe los de aquí los de aquí los de atrás los de aquí los de aquí los de aquí los de ahí los de aquí ady Лa bond los de aquí los de aquí los de aquí Cuidado que no le de vuelta Mucho cuidado No darle vuelta al guillo Porque si le da vuelta al guillo Puede dañar el print lock Los clústeres El print de donde está No le de vuelta a eso Vamos a sacarle esto Esta parte de aquí Acá está el tapa, jalao Esto sale jalao Las tapitas de aquí Esto de aquí Los tornillos Los tornillos los sacan Sacamos el quillo Sacamos esto Un cócter Un cócter Estos cuatro tonillos de abajo Uno aquí Otro ahí Y uno en la parte de arriba Donde estrella Lo saca y después sacamos el clúster Que es un tornillo aquí Otro aquí Y dos arriba Y ahora Tornillo de aquí 13 Y estos 10 de aquí Los voy a mover Los voy a remover el dash Los videos míos son así puestos En arreglarlos mucho Así mismo como los grabo Así mismo los pongo Saben Inscríbanse Denle like Me dan los videos Cualquier pregunta Me escriben Vamos a sacarle el tornillo De ahí Este cable de aquí De aquí de la cera Ahora hay que soltarlo Vamos a bajar el dash No joda Este de aquí De los frenos Una vueltita Para sacarlo Aquí tenemos Dos tornillitos 10 Que hay que sacarle Estos de aquí Donde está el guía Tengo uno aquí Y otro ahí Para sacarle estos dos Tenemos ese tornillito ahí también Este es el otro loco El lado del pasajero Vamos a levantar la cabeza Sacamos eso ahí también Desconectamos la antena De ahí abajo Sacamos el tornillo De ahí Desconectamos ese de ahí Desconectamos la resistencia Desconectamos Aquí detrás Este del pasillo Desconectamos eso de aquí Desconectamos 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 Dos tornillos Tres aquí Y esto Hay que sacarlo también Ahí Para donde va la gaveta Tiene un tornillo Aquí también Hay que sacarle Este que está ahí Está puesto en el cajón Hay que sacarle también Tiene un tornillo Y esto para que se salga Ya Ya Está suelto Está suelto Este que está ahí Que no le quiere salir Hay que sacar las bocitas Porque tienen estos cables Aquí en la botella Estrella Vamos allá Vamos a sacar las bocitas Acá en el lado del chofer Estaron Este es el bloquito Este es el bloquito Que se ha quedado el tornillo Aquí Va para allá A ver el gancho Que hay aquí Los dos Grillo y el pleno Acá Este es un arco Y este azul Los que van a poner Este es el grillo Este que está aquí Escondido Este que está aquí Porque va puesto Para acá Para el aire Que se vaya a sacar Las bocitas Acá estamos afuera El cajón está para acá Y despidado Se pide así Esta cablería vamos a apagar la parte de afuera, siempre chequea si me da el tarra antes de desarmarla esto es nivel 10, se echaba para el lado, son las tojas para sacarlo esta es la herramienta que tienen que usar para sacar esas tojas sacan estas llaves las tojas las tojas las tojas las tojas vamos a ver que es igual a ella si de repente eso va a ir a buscar el side porque es por side con eso va a ir con eso va a ir por side con eso va a ir por side con eso va a ir por side cajas se jala se jala se salga y ahí sale con la otra lo mismo tenemos el cajón afuera para sacarlo, afuera tiene un tornillo con un espárrago aquí la parte afuera, adentro tiene dos tenemos aquí con el cajón acá primero hay ahí, que lo del agua en el cajón con el cajón con el cajón para que lo que te tapas aquí en el cajón en el cajón ahora hay que abrirlo por la mitad el tornillo en el cajón y ahí está el cajón abierto por la mitad saca aquí el apurador con estas con fuertitas con donde van saca esto primero y saca el cajón ahí está el apurador ahora es montar para atrás ya tú sabes que si sacaste pues tienes que saber montarlo para atrás ahí vamos por lo que hay suscríbanse leen like y comenten y